He una mierda La zona está despejada Recibelo, vuelve a tu bolsa En el bar, es fácil, así Profe, estoy tomando Las cosas que no están en la calle ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Los dos? ¡Concord tienes que espantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Objetivo a la vista! ¡Repito! ¡Prophet ha sido avistado! ¡Mierda! ¡Acaba con él! ¡Mierda! ¡Acaba con él! ¡Sigue la FDR hasta que llegues al muelle de Harbour Lights! ¡Mierda! ¡Control! ¡Aquí grafica acercándose a la torre de la marchesa! ¡Es él! ¡Control hemos avistado Prophet! ¡Solicitamos refuerzos, apoyo aéreo, lo que sea! ¡Acaba con él! ¡Estamos imputados sus Sirnes! ¡Sí, Jefe, mamá del V judgment! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!